Creo que puede ayudarnos mucho considerar en el santo del día, Juan Crisóstomo, dos aspectos que en realidad son el mismo. Y son los que pone de relieve la oración colecta. No su admirable elocuencia, que también lo destaca, pero ese para las monjas de clausura no es una virtud envidiable, porque las monjas no están llamadas a predicar, a dar conferencias, a escribir. Los obispos sí, y por eso este obispo de Constantinopla recibió el apelativo de pico de oro, Crisós es oro en griego, Juan Crisóstomo. Es uno de los grandes padres de la Iglesia. Quizá con nuestro padre San Agustín el más citado sea San Juan Crisóstomo. Escribió mucho, preciosamente. Más que escribir, era lo que otros recogían de sus homilías y sermones, lo que leemos. Aunque él también concibió obras literarias. Y dicen que era un trasunto de San Pablo. Y que se le parecía tanto en el fuego de su predicación y en la verdad de su vida. Destaca, como decimos, la oración colecta dos aspectos, aparte de la admirable elocuencia. Dice que su fortaleza en la tribulación nos enseña a nosotros a admirar su invencible paciencia. Y como decimos son la misma cosa, porque la paciencia es hija pequeña o no tan pequeña de la virtud grande de la fortaleza. Que es una de las cuatro virtudes cardinales, o sea, quicios, goznes, bisagras, que hacen girar toda la vida espiritual. Si no hay virtudes cardinales, la vida espiritual y la vida humana está desarmada. Tiene que todo estructurarse a través de estas cuatro virtudes. Prudencia, justicia, templanza y fortaleza, que es de la que hoy vamos a hablar. Veamos un poco primero quién era este hombre. Su vida empezó muy bien, porque su madre también era santa. Y yo he oído a muchas monjas decirme, mire usted, mi madre era una santa. Y yo lo creo. Creo que las madres de esas monjas son más santas que después sus hijas lo han sido en el convento. Pero no están en los altares. La madre de San Crisóstomo está canonizada. Pero la pobre ha sido opacada por la gloria de su hijo. Y porque también tenía un nombre un poco feo. Santa Antusa. Es la madre de San Crisóstomo. Él nació a mediados del siglo IV. Este parto es un poquito anterior en el tiempo a nuestro padre San Agustín. Sobre el año 350 nació San Juan Crisóstomo en Antioquía. Y era un joven muy especial. Porque planteó a sus padres una forma de vida que sus padres, como decimos, eran santos, sobre todo su madre, aceptaron sin problema. Que era la de vivir como monje en su propia casa. Y así vivió este hombre sus años juveniles. Cuando murió su madre, ya se consideró más libre. Y entonces se retiró al desierto. Todavía más exigencia. Y en el desierto vivió seis años. Y al cabo de esos seis años, como a aquel desierto le parecía poco solitario, se marchó a otro desierto todavía más retirado, dentro de una cueva. O sea, cuando miramos la figura tan apostólica, tan fogosa, modelo de oratoria en su tiempo de San Crisóstomo, a veces no se tiene en cuenta este noviciado que hizo. Fue un noviciado de mucha oración, de mucha penitencia, de mucha soledad, de mucho silencio. Hoy falta este noviciado en la iglesia. Por eso las cosas no funcionan. Hacer, 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 moverse, reuniones. Y vengo de hacer ejercicios espirituales. ¿Ah, sí? Sí, hemos estado cuatro días allí en una casa. Bueno, hablábamos por la noche un poco. Esos son nuestros desiertos. Pero este desierto de San Crisóstomo, ¿dónde está hoy en la iglesia? Por eso salió el santo que salió. Y después, como era ya grande la fama de su santidad, el obispo lo llamó a la ciudad en Antioquía, el obispo Fabián, y le dijo, mira, prepárate para, bueno, para el ministerio del altar, no todavía para el sacerdocio, pero estudia, estudia, la teología, la escritura. Y después de aquel noviciado tan grande de soledad y de oración y de silencio, hizo un noviciado de formación seria, profunda, estudió mucho. Y la prueba la tenemos en lo que después escribió y predicó, porque sin estudiar no se puede. Y entonces el obispo Fabián, al cabo de cinco años, le dijo, pues mira, me vas a servir de una buena ayuda en la diócesis y te voy a ordenar diácono. Y le ordenó diácono. Y colaboró mucho y muy bien con el obispo en el gobierno de la diócesis. Sobre todo en la predicación. El obispo le encomendó esta misión, predicar, predicar. Porque era tanta su cultura, tanto se había formado. Y era tanta también la preparación sobrenatural de oración y de mortificación, que estaba muy bien preparado para la predicación. Pero no era una predicación de exponer temas, de hablar de cuestiones y hacerlo con más o menos florituras oratorias. No. La del Crisóstomo era una predicación que se dirigía a cambiar el corazón de los oyentes. Otra cosa es que después ellos, por su dureza o su cerrazón a la gracia, no cambiaran. Pero él buscaba cambiar el corazón, que es lo que tiene que buscar toda predicación. Y, claro, fue muy grande su fama. Y entonces fue forzado, literalmente forzado, a ser ordenado obispo de Constantinopla, una de las sedes más importantes de la antigüedad cristiana. Capital de Bizancio. Por eso los bizantinos serían los que ya después de morir él, no en vida, le bautizaron con ese sobrenombre griego, Crisóstomo, pico de oro. Porque las figuras de estos hombres grandes se agigantan todavía más después de su muerte. Y él fue forzado, como decimos, a ser obispo de Constantinopla. Y la historia de su ordenación sacerdotal y episcopal es muy bonita. Y él la refiere en forma de diálogo en seis libros, que son, en realidad, seis libros que forman un pequeño libro, como si fueran seis capítulos de un libro, y se titulan Los seis libros sobre el sacerdocio. Yo tengo que confesar que tenía yo un pecado entre los otros muchísimos que tengo hasta no hace mucho tiempo. Porque yo había ojeado esos seis libros sobre el sacerdocio alguna cosita, había leído alguna cita, pero nunca los había leído completos. Y es pequeño, relativamente, tendrá ciento y pico, doscientas páginas, ese libro. Y este año, para mi aniversario sacerdotal, veintitrés años ya, hice un retiro de varios días, yo solo en un monasterio, y leí algunas cosas, y entre ellas leí los seis libros sobre el sacerdocio, ante el Santísimo Sacramento, a lo largo de dos o tres tardes, dos o tres ratitos. Y me hizo un bien inmenso, claro, porque quizá nadie fuera de San Juan de Ávila, habla del sacerdocio como San Juan Crisóstomo. Pues fue forzado. Le fueron a buscar y hasta físicamente le arrastraron, porque él no quería, no se consideraba digno. Entonces, es que no valió la ordenación, sí, porque al final él manifestó su aceptación voluntaria, pero hasta el final se resistió. Y entonces, como obispo, arzobispo, patriarca de Constantinopla, emprendió una reforma colosal en la diócesis. Una actividad pastoral que suscita verdadero asombro lo que trabajó este hombre como pastor, como obispo, él dijo, no está solo la gente que yo debo evangelizar dentro de la ciudad, sino los campos, en las fincas, en las granjas, se dirigió también a ellos. Y en los hospitales, era una de las capitales más grandes del mundo, conocido entonces, Constantinopla. Y, por lo tanto, hay que evangelizar también los hospitales. Sobre todo, se dedicó a desenmascarar la herejía ariana de los que decían que Cristo no era Dios. Y esa herejía echó raíces en toda la iglesia. Y estaban enfermos desde ese cáncer muchos obispos, como hoy, tiene raíces por toda la iglesia. Una herejía peor que la ariana, que es la herejía del modernismo, que ya dijo San Pío X, que es la síntesis y el compendio de todas las herejías. Pues, la diferencia es que hoy tenemos pocos crisóstomos que desenmascaren los errores que están dentro de la iglesia. Pero San Crisóstomo no tenía miedo a nada ni a nadie. Era un hombre libre, convencido de que el único juicio que le importaba era el de Dios. y empezó a combatir la herejía ariana. Y toda suerte de vicios, de pasiones, de pecados, él los fustigaba en sus sermones, buscando la conversión de las almas. también reprendía severamente a los sacerdotes apegados a las riquezas y a los monjes perezosos. No a las monjas porque entonces no existían. Si hubiera habido monjas en su tiempo también hubiera regañado a las monjas perezosas o demasiado amantes de los bienes materiales. Todo eso predicaba San Juan Crisóstomo en sermones que duraban a veces más de dos horas, pero en los que tenía hipnotizado al auditorio. No sólo porque entonces no había internet ni móviles ni televisión, sino porque los recursos de su oratoria causaban hechizo en sus oyentes. Era un predicador insuperable, pero tenía un defecto, bendito defecto. Ojalá tuviesen hoy ese defecto todos nuestros obispos. Ojalá lo tuviésemos los sacerdotes. No era nada diplomático. No usaba la vaselina y llamaba las cosas por su nombre y entonces estorbaba. Había que removerlo. Y fueron los de casa, como ocurre siempre. Un grupo de obispos envidiosos, mediocres, se confabularon de noche como los ladrones, o sea, a escondidas y capitaneados por el obispo de Alejandría que no hacía honor a su nombre porque se llamaba Teófilo y Teófilo significa amante de Dios en griego. Pero si hubiera sido amante de Dios no hubiera hecho eso con aquel gran amigo de Dios que era Juan Crisóstomo porque los amigos de mis amigos son mis amigos y si yo encuentro a un amigo de Dios también es amigo mío, no le persigo. Aunque tenga un estilo distinto a mí o no me caiga bien o hable otro idioma. Y ese tal Teófilo buscó una serie de obispos enredadores intrigantuelos politicastros y depusieron a San Juan Crisóstomo a base como se hace siempre de calumnias de medias verdades de equívocos le depusieron de su sede. Pero previamente se habían unido también con el poder civil y la emperatriz que era una mujer mala y lo peor del género humano es la mujer cuando es mala y lo mejor del género humano es la mujer cuando es buena. Pues esa emperatriz que tampoco hacía honor a su nombre porque se llamaba eudoxia que significa buena fama en griego compinchada con los obispos desterró a San Juan Crisosto no les supuso suficiente castigo el de ponerlo como obispo y que se quedara viviendo en una casita allí porque seguiría haciendo daño si seguía hablando según ellos y entonces le desterraron y que pasó es la vida de San Juan Crisóstomo es una novela apenas fue desterrado empezaron a suceder desgracias en palacio una tras otra y entonces el emperador que se llamaba Arcadio llamó a su mujer eudoxia y le dijo mira te di libertad para que conchabada con los obispos desterrase al patriarca Juan porque entonces no le decían Crisóstomo pero estas desgracias que suceden en palacio una tras otra son producto de ese destierro Dios nos está castigando de manera que hay que volverle a llamar y a los dos meses vuelven a llamar al patriarca y poco tiempo después otras cuantas semanas después la emperatriz consigue que vuelva a ser desterrado por segunda vez primero a la frontera de Armenia y como le parecía muy cerca después a las orillas del mar negro más allá y durante este último viaje el día de la cruz qué cosa tan sintomática el día de la cruz 14 de septiembre del año 407 agotado consumido de dolores físicos y morales y exhausto de predicar y de trabajar pastoralmente aunque no tenía ni 60 años tendría 58 o 59 años Juan Crisóstomo camino del destierro por segunda vez murió le celebramos hoy día 13 porque el 14 es la gran fiesta de la exaltación de la Santa Cruz y fue sepultado en la ciudad griega de Comana y entonces el hijo de aquel emperador que le había desterrado dos veces por sí o por su mujer Arcadio y Eudoxia el hijo el emperador Teodosio el joven porque recuerden que aquel otro Teodosio era el que había legalizado o sea mejor dicho había hecho del cristianismo la religión del imperio el que la legalizó fue Constantino de ahí la ciudad de Constantinopla y el que la hizo religión oficial del imperio fue Teodosio pues por eso este se llama Teodosio el joven pues este Teodosio el joven como se escribe la historia hijo de quienes habían desterrado al patriarca Juan mandó una comisión a aquella ciudad a Comana y les dijo exhumad los restos de ese hombre porque un hombre tan grande tiene que reposar aquí en Constantinopla esto fue treinta años después de la muerte del santo y fue repatriado muerto el que había sido desterrado vivo dos veces a veces la historia pone a la gente en su lugar después de años o de siglos estamos viendo hombres muy grandes de nuestra historia cuando hoy todo es mediocridad y falsedad se tiene envidia a quienes fueron hombres grandes aún después de muertos y se les quiere matar otra vez pero la historia se encarga de poner a todos en su sitio y sobre todo Dios nuestro Señor aunque no les ponga la historia Juan Crisóstomo fue repatriado y fue un clamor la ciudad entera de Constantinopla cuando se recibieron los huesos de aquel santo la ciudad de Constantinopla de Constantinopla Gracias.